entonces, venme, déjenme tragar, ándale, ándale todos los gays al mismo tiempo aló, 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 bienvenidos al mundo de Andy, este es mi mundo y yo soy Andy el día de hoy vamos a comer alitas y enchilarnos pues yo, yo voy a comer alitas, ok y vamos a probar otras tres salsas, enchilosas, a ver qué tal pero, además de eso, vamos a discutir la situación con la Ellen DeGeneres ok, primero que nada, miren, yo compré estas salsas, no crean que me las mandaron, ojalá son del, esta creo que sale en The Hot Ones en esta temporada si no lo han visto, vayan a verlo, le acaban de hacer una entrevista a Drew Barrymore, me encantó pero bueno, el día de hoy vamos a discutir lo de la Ellen DeGeneres y el pedota en el que está metida pero desde otra perspectiva, ¿por qué? porque somos especiales en este canal no, no, porque se me hizo interesante lo que he visto pero hay que discutirlo desde esta perspectiva por ejemplo, espérame esta se llama Lucky Dog ok, les digo, el caso es que he visto discusiones de es que en realidad es muy mala en realidad no es tan buena onda como sale en su programa pues lógicamente, oigan o sea, ¿cómo se les ocurre que esta persona que tiene ese programa de televisión tan enfadoso sorry, si a alguien le gusta todo bien, si a ti te gusta ok, pero a mí se me hace muy enfadoso se me hace muy falso ok y que la persona va a ser igual de buena onda que cuando está en el programa pues no, o sea, le pagan por ser así ahora, no estoy diciendo que todas las celebridades son falsas pero cuando basan su fama en un personaje que lo de la Ellen esta cosa que presenta el mundo es un personaje ella misma ha dicho y que se cansa de mantener este personaje siempre positivo y siempre acá y siempre allá por eso prefiero ser un palo de cinismo y humor negro que eso ok porque siempre pasa lo mismo tienen a estas personas que en realidad no son así de positivas hacen un personaje les pega a ese personaje pero resulta que tras bambalinas pues son igual de defectuosos que ustedes y yo ¿verdad? pero bueno espérenme déjenme probar esta madre no sé que tan chilosa está oigan ni leí ¿de dónde es esta madre? nada leí yo me valió madre ok se abre la madre vamos a hacerle aquí fuck ok ok está chilosa pero está sabrosa ay cabrón ojalá fuera lleven es agua mineral ahora déjenme déjenme me sirvo ranch espérenme déjenme lo de otra probada está muy bueno esto ok tiene un madral de manzana cebollas blancas apple cider vinegar apple juice apple sauce jalapeños scorpion pepper ¿qué? dried figs ¿cómo se dice figs? higos he probado los higos frescos qué cosa tan pinche buena entonces yo por eso cuando pienso por ejemplo hay gente que dice es que era mi ídolo y la conocí y súper cortona o súper bully me hizo carrilla porque la morra es bien carrillera voy a ver si youtube me deja poner algunos clips aquí por ejemplo a Celine Dion vio una foto de su hijo y su hijo en esa foto en ese tiempo no sé si ahorita tenía el pelo largo y la Ellen le empezó a decir ¿por qué? tiene el pelo largo que no sé qué y la Celine en lugar de revirarle la carrilla que ojo la Celine es una cantante no tiene negocio andarle revirando la carrilla o sea yo pienso que tú como comediante comediante no le voy a quitar lo de comediante sorry es la enchilada tienes que regular esa madre lo tienes que hacer no puedes irte así como con todo mundo porque no todo mundo sabe responder a eso para los que no sepan qué es carrilla es como un tipo de bullying pero amistoso en México normalmente lo hacemos entre amigos entre es desde amor cuando es desde odio cuando es nomás o sea que es así como que por hacer daño esa es otra cosa totalmente ok ahora le dicen así de que ¿por qué tiene el pelo largo tu hijo? ¿por qué no se lo cortas? ¿qué está pasando? así ¿no? muy metiche ella porque ¿qué chingos te importa que el pinche chamaco tenga el pelo largo y la Celine pues dos tres se puso medio mal de que ay y si lo trajera Rappo también la hacen de pedo lógicamente lo dijo mucho más decente y por todo no le hacen de pedo a los papás y es una respuesta extremadamente válida de la Celine la Ellen juega un juego donde para poder igualar el plano le tendrías que contestar por ejemplo yo le hubiera contestado ah es que se lo estoy dejando largo para luego sacarle extensiones y dártelas a ti algo así y yo entiendo que suena mal de todos los lados pero al menos eso hubiera hecho que se hiciera para atrás la pinche vieja ¿no? luego está ese espantoso clip cuando presionó a Mariah Carey que por cierto creo que sacó una rola Mariah Carey donde la trató de obligar a que aceptara que estaba embarazada y le sirvió alcohol y todo y pues lógicamente la Mariah no lo tomó porque si estaba embarazada pero es pedo de ella y resulta que a los días pues pierde el embarazo entonces ustedes ya sabemos ¿no? eso o creo que la mayoría de la gente sabe que no muchas no siempre se va a querer revelar un embarazo hasta que las personas o la persona esté a gusto con ah sabes que este embarazo ya siento que se amarró ya siento que se logró ¿sí lo explico? y están en todo su pinche derecho hasta ahí eso luego después tuvo aquel encontronazo con la Dakota Johnson donde como que la quiso hacer sentir mal de que no me invitaste a tu fiesta y la Dakota pues es cabrona y se levanta temprano ¿no? y le dijo de que si te invité como chingados que no pregúntale todo a tu equipo y dos tres la puso incómoda porque no se dejó la pinche morra y vean la jeta que puso la la Ellen entonces ahí yo le hubiera contestado ay es que no te invité porque no me caes bien a ver que o sea vamos a igualar la pinche incomodidad ¿no? ahora la otra vez cuando volvió a una fan creo que la fan agarró algo que no debía que ojo yo sé que mucha gente va a decir ay pues es que agarró algo que no debía ay era una pinche mercancía babosa que ni al caso estaba bien fea ¿no? y es un programa multimillonario o sea la grabó ellos pusieron todo ese cera para para agarrar a alguien y luego bulearlo en televisión nacional y eso no se me hizo bien se me hizo muy así como que ah ya no sabes qué sacar de contenido y ahora llegas a estos límites sorry de la decencia ahora está cuando se burló del acento de la Sofía Vergara y ay a la madre yo sé que para muchos la Sofía no es santo de su devoción pero miren criticar el acento de alguien está bien cabrón y yo sé van a decir Andy pero esa actriz debería de quitarse su acento ay pues yo no sé oigan yo tengo un pinche acentote en inglés en español en spanglish en todo el pinche desmadre que me aviento y la idea de quitármelo antes sí me daba vergüenza y quería hablar lo más neutro posible y ya después me empezó a valer madre porque al menos en mí el inglés es algo finito comienzo a hablar y así tómese y luego conforme van pasando las horas yo así de que ándale ándale así entonces si alguien me criticara el acento sería así como que acaso tú hablas más de un idioma que peor con tu vida cuando hables más de un idioma ahí me dices algo de mi pinche acento no me acuerdo que le contestó a la Sofía pero para que vean voy a agarrar a la Sofía como ejemplo la Sofía es una actriz comediante de comedia más bien y una vez pues ya saben que ha andado con el pelo oscuro con el pelo güero y la Ellen trató así como que de a lo mejor ponerla a ver si se la reviaba y le dijo ¿quiénes se divierten más las güeras o las morenas? refiriéndose al color de pelo y la Sofía voltea y le dice las que tengan los pechos más grandes pero como les digo la Sofía es actriz de comedia entonces pues está un poquito más acá para reviarla ¿no? espérense antes de pasar a la parte que quiero pasar déjenme me como otra alita ahora uy a la madre fue una mala idea ponerme color blanco con estas salsas vamos a probar no name chipotle sin nombre chipotle y tiene un cerdo y esta tiene un perro y la siguiente tiene una víbora una cobra así empieza una pinche canción de los tucanes ¿no? vivo de tres animales vivo de tres animales yo me enchilo con tres animales ok ya sé me van a decir Andy pues tiene los dientes todos jodidos enfrente tienen toda la razón escupiendo al cielo chingado ok esta tiene chipotle piña tomate sabaneros vinegar bell peppers onions garlic ginger apple juice ¿por qué para todo usan apple juice? que es jugo de manzana brown sugar cocoa café y spices ay madre está súper ya hice un cagadero espérense ok ok ya me serví bien poquita la neta porque los chipotles uff huele muy bien madres está buenísima sabe a tamarindo oh my god madres mmm 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 está bien ching buena uff enchida bien poquito pero está súper sabrosa espérame espérame mmm ok ahora también me ha tocado que pasa a su audiencia súper joven han de cuenta que generación Z generación alfa siento que en todos los videos los menciono saludos y pone a estos chamacos a que traten de mmm por ejemplo marcar en un teléfono de esos de ruedita o utilizar un mapa acá y allá y luego se ríe de ellos y a mí eso se me hace bien pinche boomer ok miren boomer se puede referir a la generación pero también se puede referir a esta actitud de antes todo era mejor y esa actitud normalmente viene de privilegio porque para ellos en algunos aspectos de su vida antes todo era mejor pero para la gran mayoría de la sociedad ni madres no era ok y se me hizo muy cruel la verdad que pongas a miren yo soy bien 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 ah sí vamos a criticar todo y darle carrilla a todo y jajaja pero creo que con los menores de edad tiene que haber una línea donde no cruces ¿por qué? porque pues es como ponerse a Samson con las patadas o al revés espérame ¿quién era el grandote Samson? se habla la madre ¿cómo va eso? pero se me hace un poquito injusto que una persona adulta agarre a carrilla a un adolescente a un preadolescente si les puedes dar de repente un estate quieto así si acaso te están faltando respeto pero a ponerlos en televisión nacional ay mira no puedes utilizar estas tecnologías de antes que nadie ni usa ni ocupa ahorita a lo mejor lo del mapa pero lo demás no y me voy a burlar de ti aló la Andy editora oigan aquí la neta me emocioné mucho con las alitas y se me olvidó un punto que traía muy salud en mente miren ¿por qué estoy en contra de que nos burlemos de la chamacada porque no saben utilizar tecnologías antiguas porque no también estoy en contra de que la chamacada se burle de la gente grande porque no sabe utilizar no saben utilizar tecnologías actuales entonces ya saben que soy un pinche alguate si no está bien de un lado porque va a estar bien del otro y antes de que pongan es que la generación de cristal ay dios mío cada generación ha sido como pense cada generación ha sido generación de cristal para la generación anterior ahorita los millennials ya estamos pasando de moda pero acuérdense hace nada nos echaban la culpa de todo así que andale pues ya sigamos y ella en sí se me hace boomer sí ok ok es una mujer gay casada con otra fabulosa mujer gay lo que tú quieras pero en muchos aspectos ella es boomer total total ok luego después estuvo cuando se sentó en esos en un juego todos los cowboys se sentó con su amigo el expresidente george bush el hijo y pues a la comunidad gay le explotó la cabeza no pues no literal pero ustedes me entienden imagínense todos los gays al mismo tiempo entonces hace varias cosas que te quedas tú así que qué pedo luego me entrego pollo en los dientes ahora el pedo macizo comenzó con la bueno que yo me enteré de la cuarentena por qué porque una vez más esta persona multimillonaria en su programa supuestamente multimillonario pues les bajó el sueldo encabronadamente a toda su gente y yo sé me van a decir Andy pero es que está bien difícil para los negocios yo se los creo si es un negocio de alguien que no sea como ella pero ella en su programa es como que luego se fueron todos a hacerlo a su casa y ella totalmente desconectada de la realidad o sea de que ay es que sí sufro mucho y pinche mansión encabronada o sea nomás donde grababa es así de que aquí estoy en mi fabulosa mansión de vidrio y atrás parece que hay una selva y una pinche alberca de esas infinity la madre tengo millones en el banco y una esposa hermosa que pego con mi vida se me explicó entonces ahí fue cuando alguien hizo un tweet y de que hey platíquenme sus malas experiencias no con ella todo lo que se lea en ese tweet yo pienso que hay que agarrarlo pero verlo y tirarlo y juntarlo y cuestionarlo ¿por qué? porque es twitter no puedes no puedes comprobar nada de lo que dice ahí nada hay gente que va a escribir lo que sea nomás por llamar la atención ¿no? así que no no es tanto yo no quiero hablar de 20 minutos después yo no quiero hablar de ah sí es que la Ellen es mala o no es mala lógicamente va a estar desconectada la realidad es una pinche millonaria qué fregados esperaba la gente aquí esperaban que fuera así súper buena onda y que llegara y comenzara a bailar pues no va a ser una pinche ella es millonaria a este grado ella está parada y dice quiero una coca cola iba a decir otra cosa y pum le aparece una pinche coca cola en la mano ay quiero esos tenis nuevos de sabe qué pinche diseñador fulano de tal pum aparecen los tenis ah es que quiero el fulano carro color amarillo verde azul morado lo que tú quieras con una pinche bandera gay gigante arriba pum aparece el carro en ese nivel de privilegio ella está está en un nivel de privilegio donde la mayoría de la gente en el mundo mundial cuántos pinches billones van 7.8 una cosa así quién sabe ahora con el coronavirus pero bueno el nivel al que ella está la gran mayoría de la gente nunca va a poder ni siquiera rozar ese nivel entonces lógicamente esta persona va a estar ultra desconectada y esto es de lo que quiero hablar después de pinches 20 minutos yo no puedo entender cómo la gringada está encabronada con esta persona que la hicieron multimillonaria con este privilegio encabronado porque no está conectada a la realidad aquí lo que yo pienso es que está pasando lo siguiente Estados Unidos siempre ha tenido supongo que otros países también pero ahorita vamos a hablar específicamente aquí tienen una fascinación con los millonarios tienen un morbo por los millonarios es una cosa es como un culto hacia los millonarios los aman los adoran los idolatran los idolatran tanto que tienen a un billonario celebridad de tercera a cuarta de presidente y a valio pito con eso deportadísima Isa y Shingi Jodi aquí enfrente es la verdad es la verdad vean vean a las kardashians y a toda la prole ahí las veneran a un grado que yo digo qué pedo o sea está bien hay gente que me dice por ejemplo mis amigas algunas de ellas su gusto culposo son las kardashians y yo así de que tengo que recordar que te quiero un chingo porque maldita sea y me dicen que las ven porque le sacan cura pero yo pienso que cuando llegamos al nivel de crisis económica crisis social crisis de salud que estamos ahorita la gente se harta y saca las pinches guillotinas ok por eso desde que comenzó la pandemia que tantos que tantas celebridades ricos millonarios billonarios han caído han sido cancelados que en realidad nunca nadie es completamente cancelado la verdad a mí no se me hace pero bueno nomás así aquí en el mundo de youtube shane dawson y jeffree star y la pinche tati estos tres alguates metidos en quien sabe donde cuando volvieron a ser su pinche pancho espantoso yo a veces nomás por esta razón me gustaría tener amigos o conocidos al menos youtubers a mí cada que esos tres idiotas y junto con el james charles tantas james charles sí cada que estos cuatro imbéciles jinetes del apocalipsis hacen un desmadre a mí me baja mi revenue de los anuncios que a ustedes les pasan que a la madre oigan ya hasta mi mamá me habló encabronada porque le pasaron un anuncio de 66 minutos y yo de que mamá bríncatelo o sea ni yo vería un pinche anuncio de 66 minutos eso no es anuncio pero bueno he tratado de regular eso pero no entiendo cómo ya busqué ya le pregunté a youtube donde madres puedo poner un límite de tiempo para los anuncios pero no me contesta ahora que chingos y vamos ah esos pinche cuatro jinetes del apocalipsis hacen un cagadero hacen un cagadero me tiran hasta la madre y literal el james no pero los otros tres cayeron y cayeron macizo especialmente el shane porque a la madre se descubrió un mierdero que muchos no sabíamos yo el shane lo empecé a ver hace como tres años entonces a mí me tocó el contenido nuevo por decirlo yo no sabía todo lo demás a la madre ahora aquí voy a poner un video de alguien de angelo waddle se llama él hizo un deep dive en el desmadre del shane cabrón ahora la cosa aquí es que la gente se hartó por ejemplo el shane lo único que hacía antes era quejarse de que era pobre mientras vivía en su mansión allá en california creo que todavía vive ahí chingoncísima la casa atrás tiene un pinche gimnasio propio andan en carrazos él y su casi marido etc o sea no tienen una vida pobre pero lo único que se pasaba repitiendo es que ay soy tan como dicen en inglés relatable no me acuerdo como se dice en español bulene y ah si soy super relatable soy pobre y la gente se hartó ok luego viene el jeffree star con toda su decadencia en cuanto a materialmente como vive y la gente así de que o sea que es esto el hombre tiene bolsas de cientos de miles de dólares aparentemente imagínate esa cantidad o sea en una bolsa en una pinche bolsa na casi cientos de miles de dólares o decenas de miles de dólares no no valen la pena sorry pero no entonces imagínate lo que le pudiera cambiar la vida esa cantidad de dinero a tantísimas personas luego a quien más ya perdí la cuenta ganan han cancelado a tantísima celebridad tantísimo millonario vean el video aquel donde todos los pinches salguates nos cantaban la canción de imagine de john lennon porque según ellos iban a quedar muy bien ahí tienes a la pinche galgadot con su cara de pendeja cantándonos y yo así que ay no manches aquí el culto de los millonarios llega al grado donde son intocables cometen delitos y literal nadie los toca y y otra si hay yo he hablado de eso en estados unidos a huevo hay problemas raciales yo opino que hay racismo sistemático ustedes puedan diferir todo bien ahora pero en cuanto a la ley yo creo que más que el color de piel pesa un huevo que tanto dinero tengas porque si los tratan de manera distinta vean a que tantas celebridades con lana han agarrado con 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 acá con allá y literal les hacen así en cambio agarran a personas vamos a decir normales ordinarias de la población en general pues en esos mismos delitos y les meten de que 25 años en la cárcel y todo así que que pedo me explico entonces con la L yo siento que eso fue lo que pasó esta sociedad ya le está dando la espalda a esta adoración que antes le tenían a millonarios a billonarios a celebridades ya están diciendo que ay no veo o sea que hueva ve como viven de la manera tan privilegiada ve donde los pusimos ve toda la lana que tienen y la población en general trae un dos madre entonces a la l no se le hubiera caído el teatro si no hubiera sido yo pienso por esta pandemia a lo mejor con el tiempo invariablemente ese imperio hubiera caído todos caen todos todos y literal a todas las personas que sean figuras públicas no sé de que otra manera decirlo invariablemente van a ser canceladas yo a veces pienso en mí misma y digo y llegaría a un punto donde la gente me quiera cancelar donde digan saca las antorchas y van atrás de mí yo no sé pero puede ser ok puede ser entonces ay me falta una salsa más me falta la peor oigan espérense oigan sorry no me he dado cuenta que faltaba una pinche salsa y es la peor ay no me voy a enchilar si me gusta enchilarme ya vieron el otro pinche video pero tiene que tener sabor y a veces estas salsas como que les faltan está tan espesa uy va a estar horrible esta salsa uy no 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 va a estar horrible ok no está tan horrible pero si está enchilosa pero le falta como 3 kilos de sal no no me gusta esta no déjenme agarrar un madral de ranch no no me está enchilando ahorita no me pegó tantito me pegó tantito aquí ya ok de las 3 la del cerdo está bien buena pero bien buena está buena ni chingadas madres me falta como 3 kilos de sal a esto Carolina Reaper Peppers vinegar Carolina Reaper Peppers pero en polvo y destilado de Carolina Reaper se pasaron de lanza exagerados no tiene ni sabor no tiene ni sabor no es tan amarga como la otra se acuerdan la last dab o algo así pero no tiene sabor ranch 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 entonces déjenme tragar ok entonces ya para acabar este video no te toques los ojos eso es lo que pienso que está pasando con la Ellen o sea uno como pueden pensar que una persona a esa posición de privilegio va a ser súper a toda madre y súper buena onda sobre todo cuando hizo su fama y sus millones basado en un personaje falso que tiene que mantener eso está bien cabrón ahora la otra siento que la Ellen necesita regular con quién es carrillera y con quién no no todo mundo va a tener tu sentido del humor y no puedes ponérselo a todo mundo me estoy refiriendo a sus invitados ¿no? la otra invariablemente su imperio iba a caer pero creo que se aceleró todo por la pandemia ahorita en la pandemia la gente como sociedad pues mucha crisis ¿no? entonces ven a estas celebridades quejarse por pendejadas que ni al caso hacer como que están sufriendo me encantan esos videos de las celebridades en sus albercas de que todo está bien estamos juntos en esto pero bueno entonces eso es todo por hoy díganme ustedes qué opinan de la Ellen miren yo les dije desde un principio a mí no me cae se me hace súper falsa no me gusta ese tipo de comedia hay un especial de comedia que tiene que ese sí me hizo reír pero lo demás se me hace tan díganme por qué piensan ustedes que fue la caída de su imperio o creen que literal no la van a cancelar creo que ya anunció que varias personas se van de su programa o ella también se va de su programa se va la madre como me va la madre su programa ni lo vi y en sus países también adoran a los millonarios y billonarios tienen este culto hacia ellos como si fueran estas personas superiores por ejemplo yo no entiendo por qué fue la convención de los demócratas aquí en ah que por cierto alguien me puso en el video de las niñas que le extrañaba que yo tan liberal y tuviera una opinión conservadora con las niñas no me pongan etiquetas oigan llevo tres años y pico en este medio no con este canal con Villalobos pero no me considero de un solo lado la pinche vida es bien multifacética como para decir ah voy a ver toda la vida con este lente no fotógrafos ustedes saben de lo que estoy hablando no puedes captar todo lo que está en el mundo con el mismo lente entonces para unas cosas soy liberal para otras progresista para otras centrista y para otras conservadora ok así que no pero nada que ver con el tema ah la convención de los demócratas si no metieron a pinches diez celebridades no metieron a ni una no es cierto no sé cuántas eran pero sí vi al menos como cinco siete y yo así de que es en serio ahí me vale pito lo que piense Billie Eilish ojo pénense chamacada me cae bien la morra me gusta su estilo me gusta su música extraña pero ella es una celebridad con un madral de dinero que me va a venir a decir a mí luego la Julia la que la hace que salía en Seinfeld y luego después en aquella madre de una comedia y luego después en VIP creo también también ahí hablando y luego salió un cantante quien salió a la vez que no me acuerdo pero alguien latino y yo así de que qué es esto qué es esto por qué nos están hablando celebridades ni al caso pero bueno nada que ver pero bueno ok y pues eso es todo por hoy digan ustedes qué opinan de todo este rollo y nos vemos estoy enchilada y quiero comer más de esta ok andale pues muchísimas gracias por ver este video y nos vemos bye